La interpelación surge de la perplejidad, la impotencia y preocupación que nos ha llegado de tantas personas, en especial de tantas mujeres, por el creciente número de episodios graves, muy graves, de violencias machistas que hemos conocido en las últimas semanas. Nos hacemos eco de esta preocupación y la tenemos aquí con el objetivo de que todas y todos, desde el rol que tenemos cada una, podamos impulsar las medidas que sean necesarias para redoblar esfuerzos, porque las que hay son escasas. Queremos un Parlamento y un Gobierno que den señales claras, inequívocas, más allá de declaraciones y reacciones de condena cuando suceden feminicidios, más allá de los días señalados como son el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Decíamos en la iniciativa registrada que lo que vamos de 2017, según datos de diferentes instituciones, han aumentado las denuncias, el número de denuncias por violencias machistas. Así lo afirman desde el Consejo General del Poder Judicial, el Departamento de Seguridad y la Fiscalía. Además, en las últimas semanas estamos asistiendo a un creciente número de graves episodios de violencia hacia las mujeres, con las que nos desayunamos día sí y día también. Ha aumentado el número de denuncias por violencia de género ejercida por pareja o expareja y también ha crecido el número de denuncias por violencia ejercida por desconocidos. Como ejemplo, tenemos las fiestas locales. Reconocemos todos los avances logrados, que se lo debemos. En primer lugar, no se nos olvide a toda la historia de luchas, reivindicaciones y propuestas de movimientos de mujeres y feministas. También reconocemos que algunas políticas han sido importantes para sensibilizar y visibilizar. Sin embargo, las instituciones vascas tienen que estar preparadas no solo para sensibilizar y concienciar, también para hacer una intervención integral de prevención, detección precoz, atención, protección y reparación. Pero para esto, para todo esto, es necesario e imprescindible que todo el Gobierno vasco, todo, todas las instituciones, a todos los niveles, se comprometan y asignen recursos, señor Urcullu. Queremos una Euskadi libre de violencias machistas y estamos convencidas de que la mejor estrategia para la prevención de las violencias es avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades y resultados absolutamente en todos los ámbitos de la vida. A la vista del programa de Gobierno, de los presupuestos, del tratamiento o, mejor dicho, de la omisión que se hace de la igualdad y la erradicación de las violencias machistas en algunos departamentos, en algunos planes, en las diferentes instancias, en algunas iniciativas y comisiones, desde el Carriquín Podemos consideramos que esta vulneración sistemática de los derechos de la mitad de la población no tiene el lugar de prioridad que le corresponde en este Parlamento y en este Gobierno. Tenemos un organismo en Macunde con un presupuesto anecdótico en el total del presupuesto del Gobierno vasco y, por consiguiente, unas políticas sectoriales insuficientes. Y, en cuanto a la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, estamos lejos, muy lejos, de ese horizonte, señor Urcullu. Mire, en la comparecencia por los presupuestos de 2017, cuando preguntábamos y cuestionábamos el pobre presupuesto de Macunde, desde el departamento de Lenda Caricha se nos puntualizó, cito textualmente, la inversión en materia de igualdad del Gobierno es en torno a los 22 millones de euros y 11 de esos millones son los que se invierten en dar una respuesta a la violencia contra las mujeres. Señor Lendacari, estos 22 millones son el 0,05% del presupuesto total. Repito, en materia de igualdad, en materia de igualdad de este Gobierno es el 0,5% del presupuesto total. No olvidemos que, además, que el dinero que se destina a violencia, como ustedes ya saben, proviene en gran medida del Estado español para las ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia por parte de pareja o expareja. Así que este es, según el propio Gobierno vasco, el grueso de presupuesto para igualdad y violencia, 0,05% del presupuesto total. Magnífico. El discurso del Gobierno y las expresiones de prioridad no se corresponden en absoluto con los recursos que nos encontramos asignados para continuar avanzando hacia la igualdad de mujeres y hombres. En la asignación y distribución de los recursos es donde podemos comprobar realmente cuál es la prioridad que le dan a esta grave vulneración de los derechos de todas las mujeres, 0,05%. Conocemos las políticas que se han llevado a cabo hasta el momento. Esperamos que no nos haga un relato pormenorizado de lo que ya sabemos y nos cuente algo nuevo. Algo nuevo ante el aumento constante del número de denuncias, ante los gravísimos episodios de violencias machistas de los últimos días, incluidos dos feminicidios que tenemos que sumar al feminicidio de una mujer de Ibar y su hijo de 12 años en mayo y al feminicidio cometido por un bilbaíno en Ecuador. No esperamos otra cosa que más y mejores políticas sectoriales y transversales, nuevas medidas, más recursos, prioridad y compromiso real. Repito, ante los gravísimos episodios de violencias machistas y los feminicidios del último mes, esperamos que su Gobierno proponga más medidas, más recursos, prioridad y compromiso real, señor Urcullu. A través de esta interpelación, motivada principalmente por el motivo de denuncias y feminicidios de los últimos días, queremos que nos presenten las nuevas medidas que este Gobierno va a llevar a cabo. Queremos que nos presenten las nuevas previsiones de este Gobierno para intentar o intervenir de forma integral y prioritaria para conseguir una sociedad más igualitaria y erradicar las violencias machistas y poner fin a todos estos casos que estamos viendo últimamente y que parece ser que el Gobierno no está haciendo nada, porque no hemos visto ninguna medida extraordinaria, ningún tipo de medida que se salga de lo ya establecido. Están pasando cosas muy graves en Euskadi, señor Urcullu, y no vemos que se estén tomando medidas para parar este aumento de violencias machistas. Es por ello que le preguntamos, señor Urcullu, ¿qué nuevas medidas tiene previstas el Gobierno vasco contra las violencias machistas? Porque las que existen, a la vista de los datos, son escasas, señor Urcullu.